bienvenido a un episodio más del picanteo señores y hoy estamos al diente caliente porque tengo un invitado que no nada más es inteligente empresario comunicador pero que está rico 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 se ha convertido en todo un playboy en la farándula señores un aplauso para brito martínez gracias brito bienvenido a mi espacio el picanteo como te sientes tengo miedo un poco la pregunta millonaria cuál es el estado civil de brito martínez me va a poner esa dios es la pregunta que todas las chicas quieren saber porque está convertido en todo un fenómeno te vi hoy ando a golpe de cintura que se fue viral ese clip ay dios mío mira lo que pasa eso es parte de una vida personal que regularmente incluye a otras personas entonces yo trato de ser no me de cotorra que estamos en el picanteo yo estoy soltero uy qué rico señores soltero y sin compromiso no es tan rico no cómo que no y por qué imagínate durmiendo solo si él quiere porque me imagino que tienes muchas propuestas vamos a eso yo quiero saber tú estás soltero la tú viene de dos divorcios verdad ahí sí qué tipo de ex eres tú tú eres el ex que después que yo te dejo cru y raya te bloquee o tú eres de que somos amigos hasta que no morimos mira yo yo creo que hay de las dos cosas porque yo tengo muy buena relación o muy bonitas relaciones con personas con las que sentimentalmente hemos estado unidos y yo creo que siempre hay un proceso primero cuando cuando la relación termina bloquea una parte que si hay un tema pero después uno vuelve a retomar el contacto yo sé ser amigo de los amigos sé ser amigo de las amigas soy muy respetuoso en ese sentido si lo que tenemos una amistad es una amistad y punto yo no me voy a pasar y yo creo que eso produce que uno haga que uno haga buena química después por ejemplo yo tengo una excelente relación con la madre de mi hija por ejemplo a veces echamos nuestra peleadita pero pero eso es normal regularmente tratamos temas que tenga que ver con la niña y a veces tenemos desacuerdos y echamos nuestro roncito pero en general tenemos una relación muy bonita en la que mi hija puede tener un ejemplo de cómo se llevan su papá y su mamá a un cuando no estén juntos que es demasiado importante tener esa relación y esa comunicación ante todo en este momento tú estás solteros chicas apunten que busca brito nada en una relación ahora mismo yo no ando buscando nada mira yo estoy puesto para mi política yo puesto para la pelota estaba hasta que vieron las águilas ya no no brego con pelota tampoco yo lo que estoy en mis proyectos y en esos proyectos creo que tengo mucho que avanzar todavía y a veces uno puede tener una compañera que no no cae mal una noche de aventura sí pero uno puede tener una compañera que te acompañe en el trayecto pero si los digamos que si solo si los objetivos no son los mismos entonces en vez de ser un acompañante se convierte pero me imagino que no es difícil para ti encontrar una persona que tenga la misma visión que tú es difícil para ti encontrar una persona que tenga la misma visión que tú mira como me tiró la bola para atrás porque el tema es que la gente complicada suele atraer gente complicada y esas complicaciones terminan generando situaciones difíciles pero yo yo no soy malo yo no soy mala gente no no yo tampoco pero estoy soltera también ok ok cuando tú estás conociendo a alguien tú sabes que yo siempre tengo mi red flags que a través de la experiencia y el tiempo yo la detecto ti 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 red flag cuáles son tus top cinco red flags cuando estás conociendo una mujer que tú dices hey banderita roja mira lo primero yo creo que eso es lo primordial si usted no se da cuenta que el tiempo de mi hija de mi hija siga su camino ruede durísimo entonces yo creo que es la primera la segunda es los celos con cosas que yo regularmente hago en mi día a día como la política o sea tú no puedes tener celos porque yo salga a ser política o porque yo tenga muchos amigos o porque yo me muestre en entrevistas como esta por ejemplo porque es parte de y yo creo que esos son los únicos hay el respeto yo siempre te voy a decir uno mío yo odio cuando yo estoy conociendo un chico yo tengo una gatita dos parió que llegue y que quiere estar mandando en mi casa de que ay no que el gato no se sube al mueble ay no que mira mi gato está aquí primero que tú ella sabe más que usted no me venga con eso mira tú sabes que yo tengo una situación porque yo tengo una yo tengo varios perros pero yo tengo una perrita que esa es mi consentida como se llama se llama frida es la perrita de mi hija y es la perrita que creció con mi hija para mí es una consentida esa perrita y ella viaja conmigo ella está entrenada para hacer los viajes en la en el monte y ella sufre de malestares estomacales esto ya se tira su peito yo le digo mira mi perro tú tienes que aguantar esa vaina porque mi perro es un componente importante en eso viaje y cuando vamos en el agua agua ella no se mueve ella se queda ahí abajo y tú no sientes que ella está ahí hasta que ella se baja y empieza a cuidar el perímetro pero los peitos hay que aguantar tú me estás diciendo a mí que si yo soy novia tuya le tengo que aguantar lo peo a la perrita tuya claro que sí yo te aguanto lo tuyo yo te aguanto lo tuyo y no hay problema eso es sencillo a veces son unos minutos bajas el vidrio en automático y se va de una vez yo tengo entendido de que tú no eres mucho de beber ni de ahí a discoteca ni nada por el estilo descríbeme un día feliz un día divertido para ti mira yo sé ir a bares sé ir a discotecas y sé disfrutar en ese ambiente a mí me gusta mucho bailar aunque no lo hago mucho te vimos dando golpes de cintura con un merenguito señores vayan a ver ese clip en la página de él porque se le ve algo ahí yo no sé si el pantalón o qué es lo que hay que esos son unos pantalones chinos la gente siempre está pendiente de esa vaina son unos pantalones chinos y a veces Mano Negra hace de la suya y hace su modificación señores vayan a ver videos mujeres entonces eso es lo que yo digo yo particularmente no me gusta beber porque dejé de beber hace mucho tiempo me tomo un trago social un vinito una champañita quizá un día un roncito pero eso es y una cervecita república que eso no lo dejo pero no hay pero esa es la que yo bebo de verdad porque tiene un grado de alcohol que es tolerable para mí y pues la frescura y bien igual bebo mi roncito me bebo mi vinito tinto pero no es lo que yo voy a hacer una noche completa entonces a mí me gusta por ejemplo invitarte a mi casa vas a mi casa vemos una película cocinamos me gusta cocinar la velada perfecta para mí es que tú me aceptes llevarte a mi mundo y mi mundo regularmente está cubierto de árboles y de mata y en la tierra y yo te preparo un escenario lindísimo donde vamos a preparar un locrio o un sancochito a fogón y si tú me dejaste hablar ahí perdiste porque la máquina de cotorra me dijiste que te gusta cocinar cuál es tu plato favorito a mí me gustan los platos dominicanos yo los caldos los manejo a la perfección yo te hago un patimongo un mondón una patica un sancocho un cocido unas arvejas un una lenteja toda esa vaina a mí me gusta hacerla porque además de todo a mí me gusta cocinar mucho para mucha gente y los caldos se prestan para eso pero también las carnes los pescados los arroces todo yo se cocina de todo imagínate demasiado tú sabes que tú tienes algo bien similar a mí que yo tengo una relación especial con mi hija y te aplaudo por eso que significa esa relación que tú tienes con tu hija para todo todo es que todo lo que yo hago en este mundo lo hago pensando en darle un buen ejemplo a ella dejarle un mundo mejor o simplemente hacerla sentir amada mira yo siempre que me pongo una chaqueta yo llevo pines como este ¿qué significa eso que es un dragonfly? en este caso es una libélula todos los pines que yo me pongo ahí representan a mi hija todos a veces es una flor a veces es una abeja a veces es un un pétalo o otro cualquier otro animalito pero todo representa a mi hija porque cuando yo me pongo una chaqueta regularmente a trabajar y mi trabajo es para ella es como que como la canción que hay que todo lo que yo trabajo todo es para ti es para mi hija todo ejemplo trabajo lo que yo hago para la sociedad dominicana es al final es para dejarle a ella una mejor sociedad claro claro entonces esa relación de mi hija lo es todo ¿cuál ha sido el desafío más grande que tú has tenido con el balance de tener tantos roles tantos papeles tanta responsabilidad que tú llevas en el día a día? no no hay desbalance si tú supieras que yo trato de hacer las cosas en el tiempo que corresponda hacerlas todo lo que yo me he propuesto hacer lo he hecho una vez yo vi una película ¿cómo se llama? esa película yo no me acuerdo el nombre creo que era el día después de mañana me parece que era el nombre de la película era un tipo que él tenía su familia estaba normal con su familia llegó una hecatombe una vaina grandísima había agua fuego y lava y por todos lados y el tipo salvó a su familia montándose en una avioneta montando su familia en la avioneta despegó y se fue para otro sitio donde no estaba pasando lo que estaba pasando ahí ese día yo dije si algo pasara algún día yo tengo que poder robarme una avioneta montar a mi hija ahí y llevármela para donde sea montar a mi hija a la mamá de mi hija a la abuela de mi hija a mi mamá a mis hermanas a mi papá y aprendí a volar wow aprendí a volar aviones ese es un hombre de muchas facetas él es bombero sabe volar avionetas motores me gustan los motores tengo varios soy asiduo a marcas muy específicas por el motivo el propósito de cada uno de esos motores me gustan también los vehículos soy de monte soy de acampar de montear en vehículos también soy buzo wow comunicador político abogado yo hago de todo ¿de dónde viene esa hambre? ¿de dónde viene esa motivación? de retarte de no encabillarte a una cosa de ser tan retoso ¿de dónde viene eso? ¿tú quieres que te diga la verdad? ¿o tú quieres que te dé una respuesta heavy? tú sabes que dame el picanteo aquí tienes que dame la verdad no me decotorra a mis 21 años yo estuve a punto de morir por unas heridas de bala ¿de balas? sí que fueron provocadas por un accidente un accidente de un familiar cercano a quien amo con todo mi corazón pero en ese momento pasó eso y yo me vi muy cerca de la muerte y después que yo desperté de esa operación donde me salvaron la vida yo dije como Lázaro me para Dios nada más y empecé a tirar para adelante con todo lo que yo quería hacer en este mundo y no había hecho todavía aprendí entonces a bucear me fui a Francia viví un tiempo allá hice de bartender fui profesor de baile claro hice de todo te digo bartender profesor de baile profesor de universidad me metí a temas que tenían que ver con deportes extremos como esos que ya te comenté luego tuve una segunda ocasión en la que tuve un accidente en moto se me desbarató la espalda y hubo que reconstruirme y ponerme unos tornillos y una placa y una cosa ahí vino un segundo renacer y ahí yo dije a partir de ahora vivo una segunda vida y empecé a meter manos con las otras cosas que ya me había chochao que yo decía que quería hacer y que ya me había acomodado y empecé otra vez y en una tercera ocasión por desgracia y por palomeo agarré una lata yo estaba en casa de campo y iba a lavar algo en la lavadora y agarré una lata pensando que era detergente y fui a olerlo y era ácido para limpiar la piscina y me envenené ay Dios mío pero tú estás como el dato de la nueva vida el tracto respiratorio completo dado al diablo y tuve que llevarme huyendo a ponerme adrenalina la hija mía llorando y esa fue la tercera vez tú tienes unos ángeles que te están cuidando las 24 horas del día San Miguel anda conmigo ay Dios mío papá Dios mira hablando de todo un poco tú eres un hombre que como tú me has dicho tú has tenido muchas experiencias que casi te va para el otro lado y te retas eres un hombre que no le tiene miedo a nada ¿cuál es tu miedo? en la vida mi mamá me lo enseñó cuál era mi miedo y era el miedo el temor de ella ella decía yo tengo miedo de que tú no le tienes miedo a nada el temor el miedo es un yo diría que es un medio de supervivencia el miedo te hace detenerte cuando algo te va a poner en peligro cuando tú no sientes temor eso te resta en tus mecanismos de defensa y mi mamá me enseñó eso me dijo mira tú no puedes ser así tú no puedes ser una persona que ande sin miedo por el mundo tú tienes que tener temores temor de Dios tú tienes que tener temor a la delincuencia tienes que saber que hay cosas de las que tú hablas que te pueden poner en peligro y tienes que cuidarte y empecé entonces a dosificar esa parte lo manejo ¿pero a qué tú le tienes miedo? al miedo al miedo pero el miedo no existe el miedo es algo que tú lo creas que no existe que te suene el sonido de un 15 tú caminando el sonido de un 15 tú caminando para que tú veas si tú no sientes el miedo volvemos a las relaciones ¿tú eres un hombre sumiso o tú te dejas dominar? yo tengo de las dos porque yo soy un tipo que cuando yo estoy en la calle trabajando yo soy batuta y constitución conmigo hay que hablar pero cuando yo llego a la casa yo no quiero tomar más decisiones ay pero tú eres igual que yo yo en la casa digo lo que tú quieras mami dale para allá no te preocupes ¿qué es lo que tú quieres cenar? lo que tú digas ¿qué tú quieras hacer? lo que tú digas mi amor ¿para dónde vamos mañana? para donde tú me digas ahora después que me monté en el carro a partir de ahí yo asumo mi rol de protector que lo soy bastante y yo trato de mantener ese control tú sabes que ese balance no todos los hombres lo tienen un balance muy fino porque el hombre siempre quiere ser macho y hay un momento que el hombre necesita ser sumiso a su mujer claro pero al mismo tiempo también hay momentos en los que el hombre tiene que ejercer su masculinidad y yo creo que la masculinidad positiva no es la que mucha gente cree que es una masculinidad feminada no, no, no la masculinidad realmente positiva es cuando un hombre puede ser un hombre y no sentirse acción, disciplina y no sentirse coaccionado por esto o sea viejo a usted le gusta su barba y que déjese su barba desorganizada déjese su barba desorganizada que otros sean metrosexuales y que tienen que estar con una cosita y que picaito y que se yo cuanto problema de ellos pero la masculinidad positiva no deja de ser masculinidad y yo trato de ejercer esa masculinidad positiva con autoridad con respeto con cuidado con protección muy importante y nadie me va a quitar eso nunca y nunca he tenido problemas por eso tampoco porque no soy machista nunca lo he sido y la gente lo confunde lo confunden también lo confunden cuando no lo han vivido cuando no lo han vivido pero yo me cría entre mujeres y yo sé lo que es el peso de la palabra de una mujer o sea en mi casa éramos mi papá un dominado mi mamá dominadora mis dos hermanas que vivían conmigo dominadoras ambas mi hermana de padre que vivía afuera dominadora también y yo que voy a salir un dominado al fin yo sabía perfectamente lo que era la sinergia de vivir con mujeres y de respetar lo que era la feminidad y hasta y hasta del rol que jugaban y que juegan sí y pues es un balance el balance está sí absolutamente vamos a darle una brecha a las chicas dime qué es lo que te dame tres cosas tres cosas que te vuelve loco de una mujer un hombre que está en política que tú lo pongas hablando de pero eso no es nada de temas que a mí me gustan de por sí pero yo creo que a mí me gusta la silueta de una mujer de perfil y me gusta ver curvas ¿se entendió? te gusta una mujer con out of curves no te gusta así flaquita sí no flaquita pero con curvas con curvas la gente ha visto cuáles han sido mis parejas o sea la gente ha visto eso a mí me gusta la mujer que me gusta la mujer estilizada es lo que yo creo que es la palabra y me vuelve loco cuando esa mujer estilizada tiene curvas y eso curvas curvas se opone a uno ya tú sabes y número tres como me hable me gusta la mujer que hable con cariño pero que en su momento haga valer también su rol y me gusta que me llamen la atención me gusta que me digan mira esto no me gusta esto vamos a dejarlo a un lado no vuelvas a hacer esto a mí lo que nunca me ha gustado es que la mujer asuma que yo tengo que imaginarme lo que ella está pensando porque yo tengo una mente simple yo digo tú yo te pregunto tú estás bien reina y tú me dices que sí para mí tú estás bien si yo te digo que sí y es para que tú adivines de que yo no estoy bien pero yo quiero que tú seas un adivino porque yo no lo voy a adivinar él tiene que saber que yo no estoy bien yo le dije que sí pero él tiene que saber porque tiene que conocerme no tengo que saber nada si tú me preguntaste tú estás bien yo te voy a decir la verdad no, no estoy bien o sí estoy bien y yo asumo que tú vas a saber que esa es la realidad yo espero lo mismo tú sabes que todos tenemos un porcentaje aunque sea uno de tóxicos porque somos latinos y no cojemos esa ¿qué ha sido lo más tóxico que tú has hecho en una relación? revisa un celular y creo que es la única vez que lo he hecho ¿qué pasó? ¿qué encontraste? no, es que el que revisa un celular sabe perfectamente que lo encontrar tú sabes el tema es que tú encuentras cosas que hasta te las imaginas sí porque tú querés sí, tú chequeaste porque tú sabías que algo venía no, 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 no es eso yo me refiero a que por ejemplo yo tengo amigas con las que yo tengo conversaciones que si una pareja mía las ve cree que se está bajando y no es ajo sí, sí, sí ¿verdad? pero no está pasando nada simplemente hay una amistad que uno se quiere mucho y que uno tiene muchísima confianza entonces el hombre que revisa un celular nunca va a encontrar algo atractivo para su vista nunca igual la mujer que revisa un celular sabe que ese hombre anda siendo un hombre sí a menos que bueno, yo no lo voy a llevar hasta ese punto revisar el celular no está bien no lo revisen no revisen celulares señores que eso no está bien lo hice una vez y más nunca lo vuelvo a hacer ¿qué es lo más valioso de ti mismo? difícil pero yo creo que son mis valores yo tengo valores los ejerzo los mantengo no los negocio y hay gente que dice bueno, hay que doblarse para no romperse yo prefiero romperme si de mis valores se trata si eso es lo que cuesta no está dentro del presupuesto como dice TYS no es mi forma tú sabes que todos estamos viviendo para dejar un legado si tú tienes que describir tu legado en tres palabras ¿cuáles fueran? familia respeto honestidad me encanta yo te voy a mencionar un par de nombres y yo quiero que lo primero que te venga a la mente tú lo digas ¿bien? dale vamos Gabby de Ángeles de Sangles de Sangles mi garra se mi hermana Ramón Tolentino mi brother Ramón es un modelo a seguir yo lo amo sí él es mi crush él es mi crush sí a lo foque un papá el jefe Luini Corporan mi hermano también Amelia Cántara está muy dura Julio Jasmine perdón Julio Jasmine ¿quién es? vamos a pasarla Yailin la más viral víctima 6ix9ine victimario Oni Estrella hermosa arcángel mi compa del colegio duro Kelvin Kai mi mejor amigo de la avenida ese tipo es mi hermano y creo que nunca voy a tener un hermano como él Isabel Brito mi todo ay señores lo bueno dura poco gracias por aceptar mi invitación te amo te quiero te deseo lo mejor éxito gracias por hacer esa invitación tú sabes cuando yo vi el corte ahí me lo mandaron tanta gente me mandó el corte y yo dije aquí hay una vibra aquí hay algo y tú te has convertido en el playboy de las chicas la chocolatada gracias por hacer la entrevista porque me lo trajiste tienen mal gusto mujeres tienen mal gusto no se pongan a estar creyéndose en su cuento yo soy chiquito flaquito bocón no mentira es inteligente un caballero tiene integridad huele rico sabe vestirse todo un caballero señores gracias esto ha sido el picanteo denle like suscríbanse y déjame saber cuál ha sido su parte su parte favorita los quiero